¿Sabés qué es el DHA? El DHA es un ácido graso esencial de la familia de los Omega 3 que contribuye a mantener el normal funcionamiento del cerebro ayudando a mejorar el aprendizaje, la atención y la memoria en todas las edades. Por eso, La Serenísima presenta sus nuevas leches fuente de DHA. Una leche más completa porque aporta toda la nutrición de la leche La Serenísima más un beneficio extra que ayuda a nutrir tu cerebro. Nuevas leches La Serenísima entera y parcialmente descremada, extra calcio natural, fuente de DHA. Una elección inteligente para toda la familia. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia.